¿Cualquier lado qué? ¿Cualquier lado qué? Esa es la actitud, mi hermano, esa es la actitud. Bueno, entonces aquí están solo don Sebastián ya... ...ayudando a... Mira, Jorge, que se quedó trocando allá con la yaquina. ¡Ahhh! ¡Los enfocados! ¡Vaya! Sí, te lo digo, apoya al pilinga, güey. A mí está así, dice. No son los videos, feliz. ¡Eh, corre para él! ¡Vaya, lejos, está de rojo! ¡Oye, lo que mirás! Está rojo. ¡A la madre! Hizo mucha fuerza. El que me dice, apoya al pilinga, apoya ahorita. No son los videos, me dice. Ahorita te va a hacer tú. ¡No se va a hacer yo estar ríe! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quieres que ir? ¿Quieres que ir? No, Mirna quiere ver, hombre, cuando... ¡No, no, no, no! ¡Pues sí! ¡A para la cara! ¡Puedes la cab smells! ¡Oh! El pelo, juan! ¿Puedes? Permítanme. Pero ¿aquí hay que cerrar con las malditas? Nó, no, no pasa... ¿Por qué no agarran la medida del- Entonces mejor hagaslo aquí dentro. No, pues de todas maneras, aquí va la medida del cómo se va a ver. Exacto. Aquí va la medida del cómo se va a ver, aquí va la medida del cómo se va. Pero si se desborona ahí con tanta agua, se va a caer. No, porque por eso se va a cortar, no se va a cortar el mismo tamaño del otro. No, pero si lo van a meter, lo van a meter hasta aquí. No, mejor ahí. Pues sí, porque de todas maneras, este es todo provisional, nada más. Metelo aquí donde está el palo, el caballo. No, saca la estaca y lo metes ahí. Ya después se añade un poquito de alambre. ¡Qué calor va a ustedes! ¿Qué está haciendo ahí Mirna? ¡Ay no ustedes! Estás contenta Mirna que ya se ven los avances. Sí. Ahorita lo que tú... Yo estoy muy feliz porque gracias a Dios y a la señora de Costa Rica que me está ayudando y a los demás suscriptores y suscriptoras que me van a apoyar. Se los agradece de corazón porque, o sea, ¿quién no va a estar feliz por una su casa? La neta sí. Así, o sea, nosotros... O sea, yo siempre he enseñado con una mi casita padre, pero primero Dios lo vamos a tener algún día con él, vivir juntos. O sea, así siento como una pareja bien feliz, porque como cuando nosotros estamos allá, nosotros siempre platicamos con él y él me dice que, ay, yo estoy feliz que nos van a hacer nuestras casas. Sí. Sí. Se pone a platicar sobre eso entonces. Él siempre habla conmigo y me lo dice que él está contento, que gracias a Dios y a las suscriptoras también que nos apoyamos. Porque él nunca se sabe eso. O sea, él habla conmigo y como él le llama... Él te sigue a ti y hablas por cámara. Sí, me imagino. Uno está acostumbrado cuando uno... Uno va empezando así empieza ya cuando poco a poco va... Agarra confianza. Ajá, va agarrando confianza. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Claro que sí. Contento, contento se queda corto con la felicidad que has sentido. ¿Por qué? No, la palabra se queda corta. Ah, sí. Sí, porque, o sea, si él no estuviera feliz, él no hubiera aportado tan siquiera, no hubiera salido... Ajá, no estuviera acá también apoyando a este... En cambio él porque sí quiere tener la casita y primero Dios lo vamos a tener. Así es. Él por eso aporta de su parte. Eso es lo bueno, puede que tengas el apoyo de tu pareja y... Sí. Y así dan más ganas de seguir y... 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 Darle para adelante. Es cierto. Sí, pero sí como hay parejas que no ayudan... Esto lo... Esto lo esperan a ver qué pasa y ya. Es cierto, también, no. Él dice... Yo... Yo, ahorita que estoy en la casa, este... La voy a liberar, voy a... Hasta siquiera... Va a pedir... Cuando... Cuando voy a trabajar, voy a pedir mi día de descanso para venir a panquear también con usted. Me... No dejarla sola. Porque... La casa... La casa va a ser más de usted porque como... Él y usted... Pero como yo lo digo, los dos estamos juntos. Es de ambos. Exacto. Ya cuando te peleas con él, lo vas a mandar a alguien. ¡Ah, me la he! Esos lo jodieron. Ya que la casa se vea de ella y que... Se pelean y lo vas a mandar para abajo. ¡Ay, dos, dos! ¡Váyanse de aquí! No, porque... No, porque yo y él nunca hemos tenido una discusión así. Ah, no? No. ¿Nunca han tenido una discusión así? Estaban dos y... Pues... No creo que... O sea, pelear no pelear, ¿no? No. No, nomás... Ahí se levanta la voz de vez en cuando y yo estoy... Así empiezan, así empiezan. ¡Ay, no! No hay discusiones, que pues qué bueno, pero... Espérense, las discusiones que van a llegar. ¡Ah, sí, pero! Pero no se vayan a andar separando solo por eso. No. Pero él también está contento. Está contento usted. No. ¡Ah, bien! Dice... No, que él cuando está así fuera de vídeo me dice... Usted me dice, yo quiero darle así la casita, que sea así más mejor que... Y como le digo yo, va usted dígalo así y explique... Como usted tal vez lo diga y él me lo dice fuera de vídeo, mejor que lo diga él. Exacto, pero... Como él tiene su opinión también, cómo queda la casa. Exacto. ¿Cómo se ve a qué edad? Es cierto. Es cierto. ¿Estás feliz, amor? Ay, a ver, está feliz. Sí, se pervió para allá. Dice que sí, güey. ¿Estás feliz? Sí. Sí. Ay, no. No sé, pero vieras que él... Hay unas personas que sí lo conocen a él. Sí. Porque como él... Él ha salido en un canal de... De una su tía. Sí, ha salido en un canal de una su tía. ¿En serio? Sí. Incluso hay suscriptoras que conocen a él. Que conocen va porque... Nomás van a saludar por parte de su tía. Ah, sí. Ah, bueno. Nomás van a saludar por parte de su tía y... Él cuando... O sea, como... Su tía hace así, también de ayudas a veces... Ah, qué bueno. Él antes se iba de albañil. De ayudante albañil. De ayudante albañil. De ayudante albañil. Por eso es que estaba un poquito. Si no, no. Si no, no. Si no, no sabía. No sabía nada. Sí, pero... Bueno, yo sí. Bueno... Dígame hasta la vista. Dígame hasta la vista. Dígame hasta la vista. No lo presioné porque... No lo presioné. Se está chillando. No, es que vieras que a veces... Dice. A veces dice. Sí, a veces. Es sueño que él siempre va a decir, pero en la cámara no puede. Todo lo que... Que expresa lo feliz que se siente y... Y... Es feliz y abre. Es feliz y abre. No, no, no. No, no. Eso es de... Como que se despega un poquito, no, porque la cama no aspeda. ¿Verdad? Yo casi me caigo aquí... Dele las gracias a la señora Costa Rica, a la señora Costa Rica que mandó a apurar por... Aportó un poquito de... un granito de arena acá, para hacer posible esto. Sí, por ella se va a avanzar mi casita. Este está iniciando. ¿El cercado? Ajá. Se le dice cercado. Por ella se... Digo yo, yo todavía se le dice cercado. Ya no van a hacer bullying ahí. Porque a veces las escrituras lo componen aún. Ahí comentan y lo dicen que así no se dice. Pero gracias a ella que se va a acercar aquí. Ajá, ya el cerco ya estaría y luego solo quedaría lo que es chapear ahí adentro. Sí, ya sí chapea y pues ahí todavía no falta y mira bien todo. Luego la saciada, luego la puesta de vlog, luego la puesta de nada. No, hasta aquí no. ¿Para dónde vas a creer el camino vos? De allá para acá. No se han decidido todavía. No, no, no se han decidido. Pero ya cuando se la caja se van a decidir. Ajá. Cuando estén en la casita ya se van a decidir. El cerco ya me dijo cómo se va a hacer. Ya, ya la tienen... Sí, él ya me dijo cómo... O sea, él ya lo tiene en mente cuando ya se va a empezar a hacer la mía de la casita. Ah, ya, ya. Lo va a decir con... ¿Viendo para allá o viendo para allá? No. Ah, ¿para acá? Ajá. Ah, está bien, está bien. Ah, está bien, está bien. No le va a... Pero yo creo que sí queda bien. Sí. Sí. Si querés. Ah, yo sí. No, porque como él dice, viendo para acá. Ajá. Y que la salida... Para mí queda bonito. Sí, queda bien. Se queda viendo para allá y... Exacto, para que la vista le dé aquí... Ajá. Y digan, hola, qué hermosa casa cuando vayan entrando. Sí. Sí. Ya ves. Sí, que queda bonito porque como yo... Yo lo voy a hacer viendo para allá, ve. Para allá. Viendo para allá. Ajá. Pero él me dijo mejor, queda bonito. Bueno, tenés buenas expectativas, mire. Jajajaja. Viendo para allá donde las panas caminas. Así nos queda bonito. Ay, qué bueno que te dijo tu marido un boxe. Ajá. Por él te digo que él afuera de videos y me empieza a explicar todo. Pero como le digo, los suscriptores quieren ver las palabras de él. Sí, sí o no. Porque como le digo, yo digo eso y él va a decir que mejor queda bonito más para acá. Ajá. Es que se haga para acá. Como él quiera. Sí. Y él te dice, como vos querás. Y así van a estar. Jajajaja. Así se van a estar diciendo los dos. No, porque como... No, no creo. No creo. No creo. Y para acá por alrededor. Queda bonito. No, pues... Pues qué bueno, mire, la neta. Qué bueno que la gente te esté apoyando. En este es tu proyecto. Y espero... Y siga así para adelante. Uy, esos animalitos que entre más habla uno, más hacen más fuerte el sonido. Y pues suerte. No, pero ahorita no son tan fuertes. Como... Hace rato. Hay veces, pero... Molestan. Machín. Ahorita porque ya están empezando a venir. Después de las cuatro o cinco, empieza a venir. Exacto. Eso es vía. Eso es vía.